Hola, buenas tardes, mi nombre es Noelia Paredes, nos encontramos acá en Libertad de Varinas, esto es Emprendedores Liberteños, es un mercado donde podemos conseguir variedad de todo tipo, en nuestro caso es un negocio familiar, nuestro negocio se llama Putit MR, en este momento vamos a dar apertura y vamos a inaugurar con el corte de la cinta, dándole gracias a Dios por esta oportunidad. ¡Eso! ¡Gracias!